Llegué, abrí la puerta que ya estoy aquí Demuéstrame eso que tienes pa' mí Baby agárrate, ven ponme eso ahí Que con lo que haré, no te vas a ir Y ahora demuestra más que tú la tienes Dale mueve eso y atrás que te conviene Yo soy loco de que llegue en los weekendes Para verte otra vez 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 Sin mucha demora, acércate Que como yo otro no va a conocer Que no es un mito tocando tu clito Yo haré que tú nades en un océano de placer Los cristales del motel Logrando que yo pueda verte Logrando que yo pueda verte Tus expresiones son como si te estuviera Inyectando a Lucifer Baby agárrate, ven ponme eso ahí Que con lo que haré Que con lo que haré, no te vas a ir Y ahora demuestra más que tú la tienes Dale mueve eso y atrás que te conviene Yo soy loco de que llegue en los weekendes Para verte otra vez Para verte otra vez Para verte otra vez Para verte otra vez Baby De viernes a domingo La pasas conmigo No fallan las velas La copa te vino El mejor romance De esto no hay quien se canse Tú no confiabas en nadie Me estás dando el privilegio de tocarte Dios bendiga tu cuerpo Que es una obra de arte De mirarte a los ojos Y hace lo que quiere Como lo prefiere Y a qué te refiere Dice que es la que puede, puede Le gusta posar y romperle en las redes Soy su fotógrafo Le encanta cuando la pongo en foo Dice que es de que me probó A los demás le dice foo Y hay carrera más Y ahora demuestra más que tú la tienes Dale mueve eso y atrás que te conviene Yo soy loco de que llegue en los weekendes Para verte otra vez 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 Yo una torre, alea alicea, mi carrera más 670 Music Baby Gracias por ver el video